Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací, y se diga parrandero, así vivo muy feliz. Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir. El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios, el trabajo no me espanta, soy un hombre de jalón. Tengo amores en mi casa, y a donde quiera que voy. Que traigan cerveza, que traigan más vino, que sigan tucanes tocando corridos. Que traigan de todo, yo invito a mi gente, que para eso traigo mis billetes verdes. Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad. Ni se diga mujeriego, soy un toro semental, hago siempre lo que quiero, así me enseño mi papá. Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón, me divierto noche y día, con razón o sin razón. Siempre con mi palomilla, por donde quiera que voy. Que traigan cerveza, que traigan más vino, que sigan tucanes tocando corridos. Que traigan de todo, yo invito a mi gente, que para eso traigo mis billetes verdes. Que traigan cuanto el saludo. Que traigan de todo, yo invito a mi gente. Gracias por ver el video.